¡Ey! Tu computador es la parte fundamental de tu trabajo, de tu hogar, de tu diversión. Pero sucede que algunas veces se te daña y te desesperas. ¿Cómo es lógico? Aquí tienes la solución. Tecni Express PC. Mantenimiento de computadoras. Ten la seguridad que nosotros la trataremos con amor. Y lo más importante, la repararemos para que siga funcionando contigo. Tecni Express PC. Mantenimiento y reparación de todas las marcas. Amplio store de pantallas, adaptadores, teclados de laptops. Tenemos más de 15 años de experiencia. Ingenieros certificados que garantizan nuestro trabajo. Ubícanos en La Lama, 0341 y Cuenca, en el centro. Y en FICOA, los toptes y pomarrosas. Una cuadra atrás del Colegio Santo Domingo. Llámanos, 242-7502. Somos Tecni Express PC.